Revolucionando el folclor Con un nuevo estilo Una voz fresca Talento derrochando Aquí está Hermita La estrella del folclor Y los amantes carameros del folclor Así se toca Esa mano arriba ¡Ey! Esa mano arriba ¡Súbelo! Esa mano arriba ¡Sí! ¡Grabando a ver ese récord! Yo quiero que tú me digas ¿Quién te crees tú? Tú no tienes ningún derecho ¿Para qué puedes llorar? Tú no tienes ningún derecho ¿Para qué no te sufrí? Yo no soy esa chiquilla Que lloraba por tu amor Soportando tus engaños Tan solo porque te amaba Tiene mucha razón Arlinda Se sumbre Se llora Cuando se ama de verdad ¡Pero canta Arlinda! Renuncio a tu amor Porque ya no quiero más A tu amor tan miserable Que no sirve para mí Si tan solo te empeñaste En dañar tu corazón Renuncio a tu amor Porque ya no quiero más A tu amor tan miserable Que no sirve para mí Si tan solo te empeñaste En dañar tu corazón ¿Por qué? ¿Por qué callar? ¿Por qué esconder ese sentimiento? ¿Por qué? Si no es delito decir la verdad ¿O qué me dice Cristian Chávez? ¡La pura verdad, Rory! ¡Y la voz de la experiencia! ¡Hueva chiquita, hueva! ¡Hueva chiquita, hueva! ¡Hueva chiquita, hueva! ¡Huevete! Yo quiero que tú me digas, quién te crees tú Tú no tienes ningún derecho, para qué te vas a llorar Tú no tienes ningún derecho, para qué te vas a sufrir Yo me supe esa chiquilla, que lloraba por tu amor Soportando tus engaños, tan solo porque te amaba ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Sí! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Sí! ¡Echa! Renuncio a tu amor, porque ya no quiero más Algo amor tan miserante, que no sirve para mí Si tan solo te empeñaste en dañar tu corazón Renuncio a tu amor, porque ya no quiero más Algo amor tan miserante, que no sirve para mí Si tan solo te empeñaste en dañar tu corazón Renuncio a tu amor, porque ya no quiero más Renuncio a tu amor, porque ya no quiero más Renuncio a tu amor, porque ya no quiero más A tu amor tan miserante, que no sirve para mí Si tan solo te empeñaste en dañar tu corazón ¡Esto es el asilo! ¡Hey amantes! ¡Hey amantes! ¡Caraderos! ¡Y así bailando nos vamos a ir a ver! ¡Acora! ¡Pomata! ¡Uli! ¡Tunguyo! ¡Regenderita de Cuyo, 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 Sandia ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Una vueltecina por aquí! ¡Una vueltecina por allá! ¡Una vueltecina por aquí! ¡Una vueltecina por allá! ¡Ese pechino, cómo lo mueves! ¡Ese pechino, cómo lo mueves! ¡Ese pechino, cómo lo mueves! ¿Qué yo sé? ¿Qué yo sé? ¡Santa Rosa! ¡Ay, a Viri! ¡A Sándaro! ¡Machuzani! Aquí están los amigos de Cicuoli ¡San Pedro! ¡San Pablo! ¡Llegamos a mis tierras canas! ¡Y qué dice la gente linda de Burgos! ¡Que baile, que goce! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Arrinda! ¡Lez de Guita! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!